Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la prisa de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fuera su piel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. Hola, hinchas de San Lorenzo de Almagro de todo el mundo. Bienvenidos a una nueva edición de Semillera Sugrana, número 50. Paladino. Hola, Toti, ¿cómo estás? Un gusto formar parte de este programa de Semillera Sugrana en Televisión y desde ya nuestro agradecimiento a toda la gente que hace posible la puesta en marcha de este ciclo periodístico de las inferiores de nuestro club. Hoy estaremos disfrutando los partidos que habían quedado pendientes en semanas anteriores ante el Deportivo Merlo. Vamos a tener la posibilidad de ver las imágenes y los goles de los partidos donde San Lorenzo obtuvo únicamente victorias ante el equipo del Deportivo Merlo y vamos a compartir en primera instancia la victoria de la cuarta categoría orientada por Esteban González que triunfó por 2 a 1. La cuarta división formó con el 1 Lucas Santuccio, 2 Mauricio Entrena, 3 William Galván, 4 Lucas Olivera, 5 Brian Medina, 6 Lucas Salazar, 7 Emanuel Moleiro, 8 Germán Irala, 9 Facundo Sosa, 10 Pablo Moreno, 11 Gabriel Esparza, los elegidos por Esteban González. El arranque del partido de la cuarta división de San Lorenzo de Almagro, victoria azulgrana en la Ciudad Deportiva, 2 a 0 ante Deportivo Merlo. Comenzamos a ver imágenes de una de las fechas pendientes de este campeonato de divisiones inferiores. Veíamos los primeros intentos en ofensiva del equipo orientado por el gallego González. Fíjense, este gran remate de Manuel Moleiro, delantero azulgrana, derechazo contra el ángulo izquierdo del arquero visitante, imposible de atajar. Gran gol de San Lorenzo que producía la apertura de este marcador y también destrababa un partido que estaba bastante luchado, bastante friccionado en la mitad de cancha. Carecieron las ideas, también las opciones de gol para un equipo y para otro, pero ese gran gol de Moleiro asentaba el funcionamiento del equipo de San Lorenzo de Almagro. Aquí vemos el intento del número 9 Facundo Sosa buscando la infracción, el centro de Moleiro, el despeje en defensiva del Deportivo Merlo. El intento del número 10 Pablo Moreno desviado su remate, otra jugada con pelota parada. Y llega el segundo gol de San Lorenzo a través de ese gran cabezazo oportuno de Lucas Salazar, otra de las figuras de este San Lorenzo. A lo largo de los 90 minutos de juego, el intento de Germán Irala por el lado derecho, el gran derechazo del jugador del ciclón, bien contenido por el arquero de Merlo. El número 11 Gabriel Esparza en acción, el centro de Pablo Moreno al corazón del área, el rechazo defensivo del equipo visitante. Otro intento por el lado derecho, un codazo claro para Germán Irala, sancionado por el juez que termina expulsando a los 23 minutos a un jugador visitante. Estamos viendo imágenes del segundo tiempo, donde Esteban González aprovechó la ocasión para producir una serie de variantes. Matías Huertas por Emanuel Moleiro, que se fue con una molestia. Nicolás Abayay por Facundo Sosa y Brian Mendoza por Pablo Moreno. Ahí lo vemos al número 13 del ciclón Matías Huertas, Pablo Moreno. La aparición por la derecha en forma permanente de Lucas Oliveira, el número 4 del ciclón. San Lorenzo rotando la pelota en los últimos instantes de este partido, cuidando la victoria, apelando a la desesperación del deportivo Merlo. Ahí vemos la intervención también de William Galván, el número 3, que cumplió también una gran función, tanto defensiva como en los últimos metros del campo de juego, por el sector izquierdo de la cancha. Deportivo Merlo no tenía muchas opciones como para poder llegar al arco defendido por Lucas Santuccio, que siempre estuvo muy seguro bajo los tres palos. Otra tarjeta amarilla, ahí vemos la intervención del arquero de San Lorenzo de Almagro, ante muchos jugadores que lo estaban sucediendo en el interior del área chica. Ese fue quizás el intento más interesante de la visita. En acción el número 5, Brian Medina, rotando la pelota. Ahí lo vemos también el jugador de San Lorenzo, Brian Mendoza, en acción. Lucas Oliveira, Brian Mendoza. Fíjense cómo San Lorenzo cuidaba el balón y cuando no se le abrían los espacios, llegaba con profundidad. Aquí vemos la opción de Gabriel Esparza, el centro de zurda. No aparecía nadie por adentro del área. Había algún intento para el equipo visitante. San Lorenzo nunca perdió el orden con los cuatro del fondo, con Mauricio Entrena, con William Albán, con Lucas Oliveira y Lucas Salazar. Un buen trabajo en bloque defensivo de San Lorenzo Almagro. Faltó más continuidad en cuanto a las opciones de gol sobre el arco visitante. Pero bastaron esas dos apariciones de Emanuel Moleiro y de Lucas Salazar. Sigue San Lorenzo con el cuidado de la pelota, consumiendo los minutos de juego. Ahí lo vemos en acción a Brian Mendoza. Una vez más, una fuerte infracción contra Lucas Oliveira, también no sancionada. La aparición de William Galván, una salida permanente sobre el lateral izquierdo. Aquí vemos la culminación del cotejo San Lorenzo 2, Deportivo Merlo 0. Las figuras de la cuarta división fueron Lucas Salazar y Emanuel Moleiro. Bueno, Emma, un partido bastante luchado, pero San Lorenzo hizo diferencia. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Sí, muy luchado. Ellos venían a correr, venían a ganar, pero nosotros con pelota parada lo supimos ganar. ¿Abriste el partido con un golazo de tiro libre? Sí, la verdad que fue un golazo, pero le pegué de pego. Siempre trato de pegar el palo al arquero y salió el otro palo y fue un golazo. Le pegaste fuerte, algo que por ahí no es habitual en los tiros libres, ¿no? No, yo trato de siempre pegarle fuerte en las prácticas, a todos lados. Trato de siempre pegarle fuerte, que es donde saco ventaja. Bueno, ¿se jugó bien aparte? Sí, jugamos bien. La verdad que vinimos de una derrota con Atlanta, que jugamos muy mal. Y ahora vinimos a ganar, como lo hicimos. Bueno, seguir creciendo, ¿no? Ahora. Sí, ahora a dar para adelante, que vamos a mantener el invicto acá, como estamos haciendo. Pero hay que seguir así. ¿Fuiste con alguna lesión importante? Sí, una molestia en el isquio, una patada que me molestó y no pude más. A disfrutar la victoria. Sí, gracias. Lucas Salazar, cuarta división. Bueno, Lucas, felicitaciones. Se han hecho un partido realmente muy bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, era un partido complicado, ¿no? Donde teníamos que tratar de imponer nuestro juego, de jugar, porque sabíamos que ellos iban a venir a meter. Y bueno, no iban a querer entrar en ese juego, pero bueno, se pudo tratar en todo momento de intentarlo, de jugar. Y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas. Hubo momentos para jugar al fútbol, pero también hubo momentos donde tuvieron que poner bastante. Ellos eran bastante fuertes, la parte física más que nada. Sí, hubo momentos como los últimos y como cuando arrancamos que empezamos a jugar, pudimos mover la pelota. Pero bueno, como decía, ellos eran bastante grandes, iban a todas, fuertes. Y bueno, se tenía que meter también. Contento por el gol, ¿no? Fuiste arriba, cabezazo imponente, y gol de San Lorenzo. ¿El segundo fue? Sí, sí. Bueno, como te decía, gracias a Dios se pudieron dar las cosas. Primero el gol de Mole, que abre con un golazo. Y bueno, después la pude encontrar ahí, porque la anterior no había llegado. Y bueno, gracias a Dios, como te digo, pude llegar, se pudo hacer las cosas bien. Y bueno, ganamos. Bueno, Lucas, esperando también alguna chance en reserva, que se abra por ahí también posibilidades en primera división. Está muy cerca de las categorías mayores, ¿no? Y sí, uno siempre sueña y quiere estar ahí arriba y hace las cosas como para jugar, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando en los entrenamientos día a día, en los partidos, para bueno, estar preparado para cuando nos toque. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias, igualmente.